Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rech. Pues a ver, esta es la falla Ceramista Rosco de María Mortes Lerma con el lema Ilustrats. Y el Nidón lo que quiere representar es las malas ideas de un despoto ilustrado, que en este caso sería Pérez Fuset, que está intentando colarnos manzanas envenenadas a todo lo que es el colectivo fallero desde Junta Central Fallera. Y entonces lo que tiene detrás es una especie de musa que tiene el veneno en la mano, que está diciéndole qué malas ideas tiene que meter dentro de lo que es la fiesta para que los falleros las comamos como si fuesen manzanas cuando en realidad están envenenadas. Bueno, un poquito, ¿qué destacarías en general de lo que es el conjunto de la falla? ¿Y qué más? Cuéntanos un poco. Pues en el conjunto de la falla destacaría el riesgo sobre todo, ya que la mitad de la falla para arriba se sujeta en el cuello de una chica y es una pieza muy estrecha en la que arriba hay un gran remate. Y el ingenio y la gracia, la verdad es que mi guionista Rafael Pulés tiene mucha chispa en ese sentido y creo que el guion es muy bueno. Oye, bueno, también vemos un poquito que esas formas y el colorido es otro de los aspectos también a destacar de esta falla, ¿no? Sí, tengo un muy buen pintor también, como es Carlos Orz, que está por ahí, no sé ahora mismo. Bueno, no pasa nada, sí. Que la verdad es que sabe captar muy bien. Yo le hago el diseño, le digo los colores un poco que quiero y luego ya se luce a la hora de pintar como él quiere, que sabe hacerlo muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no nos has dicho tu nombre. Yo soy Luis Enguidanos. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias Luis Enguidanos por esta propuesta y mucha suerte también en esta exposición del LILOR. Muchas gracias. Gracias.